Bueno, dice Robert Kiyosaki, si no tienes un plan para tu dinero, el gobierno sí lo tiene. Te pilla Hacienda, nos ha pillado y nos ha pillado a todos. Tened en cuenta que todo lo que hayáis hecho, y vuelvo a insistir, lo digo solamente por aquello de cumplir, de que nadie se lleva a engaños y que dentro de un año y algo, cuando haya que hacer la declaración de la renta de este año, pues se volverá a intentar recordar, porque claro, pasa un año, pasan muchas cosas, va a ser un año intenso seguramente, y se nos olvidan. Y cuando llega la declaración del año que viene, y tengamos que declarar el 2022, o cuando llegue este mayo y tengamos que declarar el 2021, nos empezarán a entrar las dudas y el canguele. Mi recomendación siempre va a ser que declaréis lo que habéis hecho, ¿vale? Porque si Hacienda sabe que tú tienes dinero ahí, te va a pedir cuentas. Ahora, como se las entregues tú, ya es otra cosa, ¿vale? Eso ya, cada uno, ya sabéis lo que os quiero decir. Pero, que cumpláis con el Estado. Bien. Hacienda me pilla, ¿ahora qué? Coge un gestor. En el canal de Discord tenéis un apartado que pone gestor criptor. Coge un gestor. Eso sí que es una recomendación. Ya sabéis que yo nunca hago recomendaciones. En este caso digo, te recomiendo que cojas un gestor. Como siempre, cada uno que haga lo que le salga del vino. Dicho esto, buen día para Bitcoin. Ha hecho, ha hecho, el plan fantástico que tenía que hacer. Lo está cumpliendo muy, 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 muy bien. Y escrupulosamente, ahora lo vamos a ver, es escrupulosamente. Es decir, las mediciones, los puntos son exactos y clavaditos. Es tremendo. Es viernes también. Cierra en los futuros del CME. Tenemos un fin de semana al libre albedrío. Puede pasar cualquier cosa. Es un fin de semana. A ver, fin de semana para descansar tal, pero para estar atentos, ¿vale? Para estar atentos porque pueden pasar cosas. Entonces, al menos hasta que abra el domingo. Se pueden crear ilusiones y que luego se vayan al carajo. O puede ser que nos vayamos al carajo y luego vengan las ilusiones posteriores. Ya sabéis lo que yo pienso, ¿no? Yo creo que va a subir un poco más, que todavía la zona del TP2, perdón, el TP1, en realidad es el TP1 porque es el anterior. Toda esa zona tendrá que ir a por ella y que posiblemente sea la jugada maestra. Yo lo he explicado esta mañana, ¿no? Cuando la gente estaba pensando que ya había que esperar abajo a comprar. Pero vamos a ver las posibilidades que hay porque hay en lo de menear el árbol para que caigan los bitcoins. Hay que desesperar a la gente y todavía no está la gente desesperada. Al menos, por lo menos, en nuestra comunidad la gente no está desesperada. A lo mejor hay uno o dos desesperados. Bueno, pero de tanta gente, pues no... El resto del mundo sí está desesperado y el criptofiar está jodido. Así que, bueno, vamos a verlo. Comenzamos. Hola, que me equivoco. Suscríbete y dale a la campanita. ¡Ay, no, vamos de limón! Menos mal que mi niña lo hace bien porque si no, yo con los dedos meto la pata. Bueno, hay un dicho, hay un proverbio de estos chinos, ¿no? Que dice, es fácil esquivar la lanza pero no el puñal que está oculto. La lanza tú la ves venir pero el puñal por lo oculto no lo ves. Es lo típico, ¿no? La puñalada trapera. Y es un poco lo que puede pasar. Es decir, ¿estamos ante una trampa para toros? ¿Es esto una trampa para toros o es una salida? En principio, en diario, ¿vale? Lo que aquí tenemos es un short squeeze y un poquito suavecito, ¿vale? Pero sí que es suficiente como para que la mayoría de los cortos los haya fulminado. Se los ha fundido, ¿vale? Y muchos cortos se han visto obligados a vender. Por eso va a seguir subiendo. De momento, la vela del día, fijaros dónde está. O sea, fijaros dónde está. Cerró perfectamente ayer, ha abierto aquí y está aquí, clavadita, en la zona de resistencia exacta. ¿Esto es una casualidad? Disculpadme, pero yo no creo en las casualidades. ¿Vale? Vamos a cuatro horas y fijaros cómo la media de 200 que acabamos de atravesar, si hemos testeado 100, ¿vale? Fijaros que 50, no pudimos con ella, la hemos pasado, nos hemos apoyado en ella. 100, fuimos a atacarla, nos mandó un poquito por abajo. Hemos pasado, sí la hemos testeado, a la vez que hemos testeado el horizontal, ¿vale? Y para arriba, pum, justo hasta la de 200, pasamos y apoyamos. ¿Que puede venirse más abajo? Por supuesto que sí, que tenemos aquí una línea ahora mismo, desde aquí, beng, ¿vale? Pa, pa, pa. Es una zona, no es un punto exacto, pero tiramos la línea. ¿Dónde podíamos caer para luego intentar volver a subir? Por supuesto que sí. ¿Que lo ideal es que aquí empecemos a tontear? Eso es lo ideal. ¿Para qué? Para volver a hacer pa. Ahora, ¿cuánto tiempo? No lo sé, es complicado, ¿vale? Si en una hora y en cuatro horas consigue ganar un poquito de terreno al RSI, sí que podremos hacer cositas, ¿vale? ¿Qué es lo que yo creo del movimiento? Pues lo que ya he dicho en varias ocasiones. Creo que debemos de venir a la zona del TP o inclusive cerrar la U hasta este máximo de 44, Varga, 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 Mercielo, ¿vale? La media de 50, ¿vale? Tenemos una serie de confluencias aquí que nos pueden hacer el tapón y mandarnos otra vez para abajo. Si venimos a esta zona, ¿vale? Esta zona que vemos que es el TP1 que fue una zona de soporte donde paramos y luego vamos a ir para abajo. Lo normal es venir, testearlo. Si podemos, fantástico, acumularemos aquí y seguiremos. Que no podemos, ya sabéis dónde vamos, al soporte otra vez. Punto. Eso no cabe la menor duda. Ahora bien, yo lo que decía esta mañana, muchas compras aquí debajo, mogollón. Las buitres ahí esperando, yo me incluyo, ¿vale? A ver si hasta los 28, hasta nuestra Rose Line ancestral, a ver si podemos comprar ahí. Y han dicho, los cojones, si quieres comprar Bitcoin, lo vas a tener que comprar, ¡peng! Más arriba. Bien, puede ser, ¿vale? Puede ser, y puede ser que, bueno, pues que terminemos aquí, tonteemos en la zona, ¿vale? Una banderita y ¡paf! Volvamos a tirar. Ya esta línea que tengo aquí, en la zona de 46, se me antoja muy difícil. ¿Por qué? Pues porque es una zona de resistencia semanal mensual, ¿vale? Hay una resistencia mensual que yo no veo todavía, ¿vale? Esto, tacua, lo digo, tacua. Entonces, esta sería la jugada maestra que hablábamos esta mañana. Vamos, de momento parece que es lo que lo que está cumpliendo. ¿Qué pasa? What's the problem? ¿Cuál es el problemita que tenemos ahí? Pues que, eh, te me cierra aquí. Entonces, podemos estar tonteando todo el fin de semana aquí, la media de 50 para abajo, ta, 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 y luego ya veremos. Que la pasa y hace una locura de esas tal, luego irá abajo. Tarde o temprano irá a cerrar ese gap, ¿vale? No sé exactamente cómo va a quedar la cosa, no lo sabe nadie, evidentemente, pero esta vela de diario es una vela que abraza a toda esta zona, bueno, por lo menos toda esta, ¿vale? Quitando estas tres velitas de aquí, al resto las abraza a todas, se las come con patatas, no tiene apenas mechas por arriba y por abajo, si cierra así el día, porque ya sabéis que en 10 minutos puede hacer esto, y entonces ya no sería tan bonito. Bueno, bien. Punto número uno, línea de tendencia, reventa, ¿vale? Punto número dos, tenemos esta otra, que viene de lejos, toque aquí, toque aquí, soporte en toda esta zona, resistencia en esta zona, que en confluencia con el TP1, ¿vale? En confluencia con la media de 50, en esta zona, se me antoja difícil, se me antoja complicada, ¿vale? Pero bueno, ya hemos visto a Bitcoin, como atraviesa, por supuesto, lo que le da la gana, como le da la gana, y cuando le da la gana. Entonces, no nos debería sorprender a ninguno, que en un momento dado, pues pudiera pasarlo, ¿vale? Técnicamente está, está, está perfecto. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que llega a diario, y la historia de siempre, ¿dónde estamos? La línea verde, veis aquí, donde intentó, aquí, pasar, la zona de 50, sí que es cierto, que estamos en plena, línea de tendencia, descendente, ¿vale? Justo coincidía también, que aquí estábamos también, en la línea de tendencia, el toque, que se dio, y nos vino, se nos vino abajo. Ahora volvemos a llegar a esa zona, pero ya llegamos de una forma distinta, como, habiendo roto, la línea de tendencia, en precio, y habiendo roto, la línea de tendencia, en RSI, cosa que es bastante buena. Otra cosa importante, que mañana se debería, determinar de cumplir, si no esta noche, es que nuestro, all in one alerts, está yéndose a la zona, ha pasado, a partir de momento, la zona morada, ya lo ha pasado, se está intentando ir, a la zona roja, si mañana pasa a la zona roja, podemos tener, unos cuantos días verdes, esto quiere decir, que ese gap, luego no se cierra, no, pero bueno, de momento es viernes, así el sábado, está un poquito arriba, el domingo cae, para cerrar el gap, y luego vuelve a subir, y hace un cuerpo, de este tipo, vale, es un cuerpo, de este tipo, pues fijaros, la subida que pegó, esto, si empezamos a subir, podríamos confirmar, dos, de momento, con lo que confirmaríamos, ya que subimos, que tiene que pasar, para que realmente, volvamos a estar alcistas, deberíamos de pasar, empezar a, primero empezar a hacer, mínimos y máximos ascendentes, vale, en diario, en diario, todavía no tenemos un máximo, tenemos que superar, esta zona de los 44 y medio, una vez superada esa zona, ya podríamos empezar, a pensar en cosas, segundo, tenemos este, este pico, con este pico, que en un momento dado, podíamos tener, un bull trap, en esa zona, zona de 50, 51, yo no me fío, ni un pelo, con lo cual, cuidado, vale, muy bien que vaya subiendo bitcoin, pero por favor, guardarlo a las espaldas, pregunta de examen, oye, tengo un indicador, que me ha dado entrada, además ha dado entrada, a partir de los 37 mil y poco, me ha dado bastante, bastante, bastante buena, pero claro, estamos en el momento que estamos, entonces, sí, vale, adelante evidentemente, yo he entrado, pero yo no he entrado, por el indicador, yo he entrado por la ruptura, de la línea de tendencia, el indicador encima, me dice que entre, me confirma lo que yo pienso, vale, que vamos a ir para arriba, bien, es un indicador, que históricamente, históricamente, creo que el mínimo que ha dado, ha sido un 18, 20%, con lo cual, yo para mí, a partir de un 10, 12, estoy contento, todo lo que venga para más, bienvenido sea, vale, pero, no echéis la casa por la ventana, no guardéis toda la liquidez, porque si tenemos algún retroceso, que alguno habrá, poder intentar esa posición, pues de alguna forma, rellenarla, vale, bien, dicho esto, ya sabéis como yo actúo, a medida que el precio del mercado, va subiendo, mi confianza va bajando, que quiere decir, que voy soltando las miguitas, por el camino, y voy recogiendo beneficios, cuando el precio baja, vale, empiezo a tener más confianza, y empiezo a comprar, vale, a lo largo del verde, se vende, a lo largo del rojo, se compra, pero no se compra, aquí abajo, y se vende aquí arriba, eso es mentira, vale, se empieza, a comprar, por aquí, y se empieza a vender, más o menos, a partir de aquí, y aquí, pues, se recompra alguna cosa, luego se vuelve a vender, a lo largo de todo el camino, vale, en varias partes, tres, cuatro partes, dependiendo de cada uno, como lo tenga, igual que cuando baja, no se vende aquí arriba, aquí arriba, a lo mejor, el último 25%, cuando ves que ya te vas para abajo, ya lo vendes, ya con el beneficio, a lo mejor, de la venta que has hecho aquí también, no la has sacado todo, eso no es verdad, vale, a la medida que empieza a bajar, más o menos en zonas que, pues, dices, aquí hay un soporte, podría haber un soporte, media de 200, confluencia, vale, compra, primera compra, paciencia, esperamos, vale, al final lo pierde, vale, vamos a donde, donde volvemos a comprar, en el siguiente soporte, donde volvemos a comprar, en el siguiente soporte, a partir de aquí, ¿por qué no compras aquí? Porque no me interesa, me interesaba comprar aquí, pero como no he podido comprar aquí, pues no he comprado más, ahora simplemente, empezamos a soltar, hemos comprado aquí, lo que hemos comprado aquí, lo podemos soltar aquí, hemos comprado aquí, lo que hemos comprado aquí, lo podemos soltar aquí, vale, como idea, como idea, vale, son porcentajes más que interesantes, a partir de ahí, pues oye, de aquí, en este margen tenemos un 10%, en este otro margen tenemos ya un poco más, bueno, pues vamos a ir viendo, ¿no? Os lo digo para que, vayáis gestionando correctamente, emociones, y cartera, mantener todavía liquidez, y recuperar liquidez, a medida que el precio vaya subiendo, ¿vale? No penséis que esto ya es, venga, jauja, nos vamos, tú de mundo, ojalá, ojalá, bien, dicho esto, además, lo que sea para hold, da igual donde lo compres, pero lo que sea para trading, tener en cuenta que, a mí no me importa comprar aquí, si va a seguir subiendo, a mí no me importa comprar aquí, porque haya pasado aquí, haya hecho un pullback, lo que sea, y digo, bueno, esta resistencia que es importante, la pasa y se apoya, no me importa comprar aquí, porque a mí lo que me interesa, es el diferencial entre cuando yo compro, y cuando yo vendo, ni más ni menos, ¿qué más da entonces donde compres? Pero que la entrada sea buena, que tus indicadoras te digan, entra, que tu cabeza y tu conocimiento te digan, entra, ¿vale? Bien, dicho esto, muy bien Bitcoin, seguimos adelante, todo el mundo a remar, todo el mundo a comprar, compra esa mierda, y sigue para arriba, de momento estamos bien, estamos haciendo un apoyo que es normal, en una hora, vamos a bajar una hora, vemos que empezamos a curvar, ya aquí, es normal, tenemos que bajar, y seguramente tenemos que bajar, hasta un punto, por lo menos, donde hizo este doble techo aquí, en la zona de los 62,97, antes de volver a rebotar, sería ideal, y bueno, y a partir de ahí, pues que puede hacer otro diente de sierra, y otro diente de sierra, y bueno, pues ya veremos a ver cómo, cómo se comporta, porque quedamos a merced del resto del mercado, la dominancia de Bitcoin, evidentemente, está subiendo, porque ha salido como un tiro, pues sube la dominancia, ¿qué pasa con las altcoins? y vamos a aclarar esto de una vez por todas, porque hoy ha habido una confusión, y creo que es bueno que todos lo sepamos, las altcoins están bajando, esa es la realidad, no, 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 están subiendo contra el dólar, no señores, no es esto, esto no es el mercado de altcoins, el mercado de altcoins, es el de altcoins contra Bitcoin, que están más rojas, que Carrillo, ¿vale? Cuidado, porque hay muy poquito verde, hay algo evidentemente, como siempre, pero fijaros, menos 18, menos 9, menos 9, menos 8, menos 8, menos 7, menos 7, menos 6, menos 6, menos 6, menos 6, menos 6, hay un huevo de pérdida, ¿vale? Un montón, hay algunas, evidentemente, estos 0, 0, 0, 0, 1, 2, y nada, aquí hay 3 o 4, o 5 o 6, que ganan un poco, ya está, y estoy teniendo en cuenta que esto es Bitcoin, todo esto es Bitcoin, esto es el Total Market, esto es el Total 2, con lo cual, de los que ganan, te quitas la mitad, ¿vale? Son 4 los que ganan, esa es la realidad, ¿vale? El resto, está más rojo, pues eso, qué carrillo, como hemos dicho, ¿vale? Y si Don Santiago está muy rojo, y Bitcoin está muy rojo, pues, es lo que pasa, mira Zilica, ¿vale? Lo bien que lleva el día, hasta que Bitcoin ha empezado a subir, y ha hecho, eso es lo que significa este cuadro, ¿vale? Dominancia sube, acción del precio, sube, las altcoins bajan, pero bajan contra Bitcoin, ¿por qué suben las altcoins? Contra el dólar, porque la moneda de referencia, que es Bitcoin, sube contra el dólar, con lo cual, todas las altcoins, hayan hecho algo, o no hayan hecho nada, suben contra el dólar, esto es uno de los grandes trucos, de las kipto monedas, señores, ¿vale? Entonces, tenerlo muy en cuenta, porque, vamos a ver el porcentaje, bueno, vamos a ver, primero, a las que pierden, hoy que podemos hacerlo, y ahí reírnos un poco, pues Idex, que bueno, pues ayer ganó un huevo, llevaban unos días bastante buenos, la subida que llevaba, pues bueno, vamos a ponerlo en diario, que se ve mejor, ¿vale? Pues oye, que estos días, pedazos de pepinazos que ha metido, pues que baje un poco, no pasa nada, OVR, que se ha portado muy bien, a lo largo de todo este tiempo, ¿vale? Fijaros como ha aguantado el mercado, ¡ay! Madre mía, perdonadme, no lo voy a borrar, porque no tengo tiempo, pues bueno, está muy bien, SLP, sigue sufriendo ahí un poquito, intentando hacer suelo, velas, pues esto que me encanta, ¿vale? Media de 12, perdón, de 200, 4%, bueno, no pasa absolutamente nada, está intentando, ¿veis? Incluso sacar una vela buena, dentro de este suelo, que está intentando hacer ahí, bueno, TC3R y TX, y poca leche, poca leche, perdemos, el resto, fijaros, fijaros, 24, 16, 15, 15, 15, 15, 14, 13, 13, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 20, 16, 20, 20, 21, 29, porque estaba mejor esta mañana estaba por encima de la media de 50, a ver si la pasaba y al final se ha desinflado, Coinbase 4.65, BioNTech 0.29, AMD 0.64 Tesla, el oro el oro, otro 0.8, venga por encima de 1.800, es importante que se mantenga por encima del 1.800 si hay una pequeña recuperación caerá un poquito pero luego ya repuntará, con esto no hay prisa ninguna pero Facebook se sigue hundiendo y bueno y Amazon a pesar de los buenos resultados que ha tenido, pues ahí ha hecho una mecha, pero al final no es mala, al final del día tampoco es tan mala, pero podía ser un poquito mejor dicho esto Ethereum, ya sabéis que se suele adelantar a los movimientos si vemos que Ethereum sigue su camino, que yo creo que lo va a seguir por lo menos hasta esta zona de resistencia, hasta el siguiente pico que tenemos aquí atrás 3.370 Bitcoin va a ir detrás, ¿qué significa eso? pues otro 10% yo creo, más o menos 14% casi 15% prácticamente, entonces eso es bastante, bastante bueno ¿qué significaría un 15% de Ethereum? que signifique más o menos un 11.12 en Bitcoin ¿vale? siempre es Bitcoin lleva un poquito menos pues esto nos podría llevar aproximadamente lo que hemos dicho, más o menos 44.600 esto y pico que tenemos aquí ¿vale? ¿recordáis que yo le decía al pajarito? ya esto esto que suba aquí haga una tontería y suba ahí pues es un poco la idea que yo que yo tenía sobre este movimiento después ya veremos después ya veremos ¿por qué? ¿vale? porque volvemos a lo de siempre lo que se trata es de quitarnos los Bitcoin primero que los compremos más caros de lo que pensábamos que lo íbamos a comprar eso ya está cumpliendo comprarlos más caros porque no hemos comprado aquí con lo cual lo tendremos que comprar más caros y segundo una vez que lo has comprado más caro te vuelvo a tirar abajo y te desespero ¿cuándo ha pasado esto? pues aquí mira aquí aquí venga, vamos para arriba compra caro te desespero compra caro te desespero compra caro te desespero te vacío los bolsillos y aquí ya sí que te hago polvo porque te estoy desmoralizando y de repente hago ¡boom! ¿puede ser igual? no tiene por qué ¿puede ser un poquito más corto esto que esto? sí creo que sí que debería ser más corto ¿vale? y pregunta del millón ha dicho gente oye ¿y ese gap que hay en 26.000 en en el en el CME ¿se cerrará en algún momento? bien aquí vamos a empezar a descubrir si estamos dentro de una pauta plana y una pauta plana pues tenemos una buena subida por lo menos como poco hasta la zona de 52 luego ya si puede y sigue pues fantástico para hacer otro otro huevito de estos ¿vale? otro triángulo así ¡pam! pero si resulta que se va a mitad luego resulta que baja abajo y hay un cripto invierno y nos vamos a la mierda y ya somos infelices y no comemos perdices tan tan vamos a semanal ¿cuál es el precio de ese cripto invierno? para mí es la media de 200 no para mí históricamente ha sido siempre la media de 200 y os lo voy a enseñar ahora mismo la media de 100 la media de 100 de momento es la que nos está haciendo de sustento una vez que rebotemos de la media de 100 bajaremos la perderemos e iremos a la de 200 ¿dónde nos va a pillar la de 200? pues a medida que vaya pasando el tiempo ¿vale? posiblemente la zona de 23-24 tal y como se está moviendo ¿veis? ¿vale? pues yo creo que para mayo más o menos abril-mayo posiblemente la media de 200 que esté en esa zona ¿vale? y cierre a los 24 por ahí ¿vale? más o menos es una proyección de la media de 200 es decir pues por ahí más o menos junio mayo-junio bien esto ¿cómo lo podemos saber? pues mira nos venimos aquí al histórico histérico y vemos que la media de 200 ¿cuándo ha sido soporte? pues mira en el bicho fue soporte en el cripto invierno ahí lo vemos perfectamente a ver si me amplía ¿veis? cripto invierno soporte tiqui 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 cripto invierno anterior final de cripto invierno pom pom soporte con doble de suelo además para arriba ¿vale? entonces eso hay que tenerlo muy 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 presente porque esta es este es el objetivo de ese cripto invierno llegue cuando llegue no sabemos cuándo va a llegar yo no lo sé pero por la proyección y por el gap que hay ahí en 24-26 pues podría ser eso mayo o junio más o menos por cómo se mueve es la idea que no sé a mí me es la que yo tengo con lo cual creo que podremos hacer un rebote trampa para toros y luego bajar y no se toman por saco pues sí podríamos hacerlo podría ser un buen movimiento interesante y un movimiento que puede dar dinerito pero ¿de qué va a depender? pues mirad muy sencillo bueno muy sencillo de que este movimiento que ha hecho aquí ahora este sea un poquito más alto y vuelva a caer otra vez abajo si a mí en diario a mí en diario me vuelve a hacer un movimiento de este tipo posterior a este un poquito más alto que suba para hacernos creer que nos vamos más para arriba y luego cae estamos en cripto invierno seguro seguro si empieza a pasar la media de 50 y a construir tendremos pauta plana y seguiremos creciendo ¿vale? hacia donde tenemos que crecer hacer otro triángulo de este tipo otra montañita ¿vale? si no cuidado entonces por eso digo que no tengáis ansias no metáis todo aquí venga que nos vamos para arriba porque si no cumplimos con ese plan y en una zona de RSI X empezamos a caer otra vez nos podemos ir bastante abajo y ya sí que ya nos iríamos a los 28 ¿vale? tenerlo muy en cuenta tenerlo presente porque eso es una realidad que está ahí y ya sabéis que a mí me gusta igual deciros que si pasamos la media de 50 pues seguramente iremos a la de 200 ¿vale? y haremos algo muy bueno pero como hagamos el tonto y no la pasemos ¿vale? nuestro RSI se va a quedar ahí nos va a hacer de freno y va a hacer nos vamos a ir abajo y que vuestra moral no se vaya abajo porque pase eso porque simplemente lo esperamos ¿vale? bien ojalá todo vaya arriba y vaya genial y fenomenal dentro de este pedazo de mercado que estamos que es maravilloso y que es fantástico me habéis pedido varias cosas vamos a ver por ejemplo Waves Waves las ondas proyecto que me encanta vas en Waves puedes crear tu token con cuatro perrillas enseguida ya está ya está tradeándose rápido es maravilloso es maravilloso de momento estamos en zona de suelo ha hecho un suelo y otro suelo veis que aquí ha tocado puede empezar a subir vamos a ver si es capaz de hacer esta W y subir al menos hasta los 13.18 a ver que nos salga la 13.14 por eso nos salga la 13.18 es un poco de momento el primer objetivo a pasar la zona de 10.33 ¿vale? este lo que es el vértice de lo que sería la M una vez que la pase ya no tiene freno porque tampoco tiene ninguna resistencia la 11.73 ¿vale? es el a ver es el pico de estas otras ¿vale? entonces una salida llego aquí me recupero me apoyo y sigo trabajando si el mercado va bien ¿vale? si todo esto que hemos hablado se cumple y Bitcoin sigue subiendo un poquito más estas van a salir disparadas Waves suele construir más poco a poco pero fijaros cuando mete un disparo de este tipo estamos hablando un 43% en un día ¿vale? y que aquí vuelve a hacer otra velada de otro 37% en un día entonces muy atentos a esos posibles movimientos porque se pueden dar ¿vale? estos días vamos a ver altcoins si el mercado sigue así metiendo unos pepinazos pues eso estamos viendo un 30 y pico por ciento antes pues oye aquí se puede dar su soporte es donde está a no ser que haya una caída mayor del mercado y ya se tenga que venir al siguiente punto de pivote cosa que sería pues para meter hasta hasta el hijo adoptivo yo que sé pero bueno de momento creo que esta zona puede ser un suelo y tiene que trabajársela un poquito le toca un poquito de pico y pala esto en cuanto a waves Ardor Ardor de estómago Ardor yo creo que la tengo solamente contra el Bitcoin si no me equivoco efectivamente RDR ah coño joder digo pues no pues aquí está vale no tengo no tengo ni siquiera Rean Rean vale mira tenemos aquí una zona es interesante veis este pico que hay aquí le hacemos ven y tenemos pico apoyo pico apoyo apoyo pico está en zona de resistencia vamos a marcarlo como tal resistencia ahora soporte pues lo tenemos aquí pues esta zona de soportes que hay aquí si ampliamos vamos a buscar el cierre vale este cierre que hay aquí y vamos a ver que nos dice voy al cierre pego el disparo bang y me dice que aquí casi llegó que aquí hizo una falsa salida y se fue para arriba y que aquí ha venido justo a apoyarse en él que casualidad eh ostras entonces bueno de momento suelo ya lo tenemos claro 0.14 resistencia justo en la zona en la que está ahora bien que es lo ideal vale técnicamente que es lo perfecto pues que coja llegue y haga así pum pasa la media de 50 está un poquito por encima de ella la media de 50 sigue bajando y cuando hace el pullback a la resistencia coincida con que la media de 50 está ya a esa altura ¿para qué? para luego hacer bum y comerse la media de 100 rápido vale esa es la esa es un poco la jugada resistencia ahora mismo la resistencia que tiene es dinámica es la media de 100 y coincide además en estos momentos con esta zona de estos de este piquito que tiene aquí que bueno que en principio en 2 0.25 0.26 bueno estará un poquito más abajo de la zona de 0.25 será donde donde tenga esa pequeña batalla que deba de tener en su momento suelo 0.14 objetivo 0.25 y está en plena resistencia si no puedes con la resistencia ya sabes otra vez al mínimo puedes estar tonteando aquí pero bueno no tendría por qué bajarse hasta abajo es decir puede hacer un golden pocket aquí vale y quedarse a más o menos aquí en el centro de la zona de 0.17 y rebotar si se viene a 0.18 y rebota desde aquí pues mejor porque saltaría mucho más fuerte para ir a la media de 100 volado así que bueno en principio eso es lo que tenemos con Ardor Saúl nos ha pedido Taur que no tengo ni pajo de la idea de lo que es pero vamos a verlo cada día vamos descubriendo una cosa aquí no hay no hay nada y hoy hoy Taur 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 vamos a ver pre-search aquí Taur Taur aquí está Barnotaur 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 0.14 centavos es un token de Ethereum con lo cual no es minable tiene una página web que es Barnotaur.com vamos aquí desde que nació no ha hecho más que caer y caer caer y caer y tu casa derribaré a ver tiene muy poquito tiempo claro es que tampoco le puedo pedir para la higuera qué mercados tiene gate.io claro tiene un volumen de 60.000 pavos pues es un poco desde noviembre me parece que desde noviembre que a día de hoy tengo un volumen de 60.000 pavos me parece muy poco ¿vale? para estar en un gate.io algo están haciendo mal o al menos en la en la publicidad que tenga el bicho o con los clientes o lo que sea ¿vale? ¿qué narices es? es un protocolo de liquidez que permite a los traders ser proveedores de liquidez los proveedores de liquidez los farmers y los liquidity keepers multiplicar sus ganancias en el DeFi Market el protocolo es compatible con diferentes blockchains y otros protocolos y provee acceso a una lista de pools los más populares exchanges descentralizados Uniswaps y OneInch bueno este tiene un problema bastante grande bastante grande ¿vale? ¿cuál es el gran problema que tiene? y es que se ha creado sobre la blockchain de Ethereum ¿y cómo está la blockchain de Ethereum? saturada y muerta a matar es decir está a tope es carísima con lo cual es normal ¿vale? que esté bajando el proyecto porque no hay un Dios que meta mano ahí es lo que yo veo hace lo mismo que hacen otros pero además es más caro con lo cual problema ¿vale? es no te puedo decir más yo lo digo lo digo como lo siento como no tengo amor por ese proyecto ni lo conozco ni nada lo acabo de conocer yo te digo la realidad ¿vale? es decir si tú tienes un proyecto exactamente igual que otro y resulta que uno es más caro que otro pues evidentemente pierde el caro pues Saúl eso es lo que hay bueno alguien pedía pi yo no sé si pi que bueno yo pi lo tengo bloqueado en el en el tema de la minería de pi pi bx ping 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 joder lo tengo bloqueado en el canal por ejemplo es decir si alguien habla de pi o no sé qué de varias historias que tengo varias palabras que tengo por ahí puestas puede ser que no le salga el comentario porque para mí pi es más no es más que una estafa rusa ¿vale? no sé exactamente qué más lleva qué tal si me dais más pistas de lo que queréis de pi pero es que a mí lo único lo único que me ha de lo que me ha servido pi es de tener mogollón de spam en los comentarios y hasta que al final llame a ti y dije esta palabra la bloqueo y fuera entonces y siempre rusos siempre rusos siempre rusos sé que hay minería de pi sé que hay porque ha estado por todos lados ha estado en 20.000 grupos hazte millonario con pi y al final mi Dios gana un duro con pi no sé cuando me pongáis un pi ponedme el link o ponedme algo a donde donde vaya el disco o sea perdón YouTube os va a capar los links nos va a dejar publicarlo pero a mí en la parte de administrador si me deja verlos y ya puedo acceder a a ese a ese link si lo creo conveniente normalmente no solo acceder a los links vale vi también ve 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 esto es bit esto es bbtv blocktage bitoken me imagino que tiene que ser este honeybee titer en trader joe pues que es que es que bueno perdón todos los proyectos nuevos es lo que tienen que pero claro b6 bb pero que b es que b es que para poner más información vale porque me pones b y ahí hay 27 bis hay 27 que se llaman igual entonces vamos a ver que no lo dice esto es el problema ahora que hay muchas monedas que se llaman igual veis honeybee btoken bx bswap cuáles a lo mejor todas pertenecen a lo mismo o algo así no lo sé entonces si no soy más explícitos yo no puedo tampoco me voy a volverlo porque si no voy a hacer el vídeo aquí buscando un proyecto que la gente no quiere a lo mejor ni ver entonces de verdad darme más datos cuando me pongáis estas cosas alertas de bueno hemos visto Bitcoin semanal vale las alertas del hall hall este vale no este no este creo que aquí tengo yo voy a mover esto un poquito vale porque no quiero que se vea lo que esté dando el mercado ahora mismo porque para eso hay gente que ha pagado por este skip y no es plan no es plan de mostrar lo que esté marcando el skip o lo que no esté marcando por respeto a la gente precisamente que lo ha comprado bien dicho esto como poner una alerta vale muy sencillo nos venimos aquí a la derecha donde está el relojito pulsamos ahí y le decimos donde el relojito más pan pinchamos vale una vez que tenemos esto le decimos en condición nos venimos acá abajo y le decimos hold by que no ese es el el que nos va a avisar vale y ahora le podemos decir compra o venta que quiero de que queremos que nos avise de una compra de cuando se ponga verde pues le decimos vale ok indefinido podemos poner aquí incluso el mensaje que queremos le damos el nombre que nos dé la gana y aquí incluso le podemos decir que cambiamos el sonido que vaya a reproducir si lo va a hacer una vez si lo va a hacer un poquito pesado si queremos que nos envíe un SMS al teléfono que tengamos registrado vale y luego le damos a crear y listo tan sencillo como eso vale si tenéis la versión gratuita creo que solamente hay una alerta la que podéis poner entonces bueno cuando ha dado venta pues ya el siguiente que hay nos queda es que de compra cuando de compra pues el siguiente que nos queda es que de venta vale muy sencillo para cualquier script podéis hacerlo es decir si yo ahora por ejemplo en vez de en vez de este me voy aquí y pongo en lo lingual aunque aquí tenga tengo la versión 2 está en la 3.1 vale y quiero que me diga una alerta de compra de este pues aquí le dijo compra pues se fue para arriba aquí dijo compra pues se fue para arriba aquí dijo vende pues se fue para abajo bueno me vengo aquí a la alerta le digo en vez de que la condición sea el propio bitcoin que sea el ay mierda ahora tendría que actualizarlo no por dios no por dios es que no quiero actualizar la página bueno da igual le decís que en vez de me dejó ahí que no debería aparecer ahora ya el el all in one pero como no le ha actualizado pues no me aparece le dais al all in one y le decís que haga el cruce que le dé la gana el valor el que dé que el que os dé la gana vale y ya está a partir de ahí es exactamente igual es muy fácil poner alertas pero bueno como el caso era la de hold pues era la de hold hold es más fácil todavía vale quitamos que no quiero tanto ruido bien dicho esto pues como no me habéis mandado más deberes no hay nada más aquí por aquí alguien me ha dicho algo de si podía me parece que en el disc en el discord si vamos a verlo en un segundo que tampoco cuesta nada por si hay alguna petición y vamos a terminar con con bitcoin que está en una zona súper súper guay y ahora quiero que ahora voy a enseñar una cosa en este gráfico que en el gráfico limpio se ve bastante bien porque os quiero enseñar algo a ver y yo juraría que ha sido en en la escuela en el campus lo que sí es que es sergio sé que es sergio entonces no lo tengo por aquí caché en 10 me ha pedido que mire algo y no me acuerdo que era luna cuando alguien si buscas encuentras vale luna para importante vale yo sé que además bastante gente tiene luna luna vale todavía no he caído todavía no he caído a la zona que queremos comprar yo sí que esta zona es la que me tiene marcado tal pero claro teníamos también la opción de que la media de 200 nos sujetase que bueno de momento fijaros como para que veáis cómo funcionan las caídas y cómo podéis ir detectándolas y lo he explicado varias veces pero bueno como si lo tengo que explicar 100 no me importa al principio veis que tenemos una subida muy vertical super super guay con la media de de la EMA 20 soportándonos después ya tocamos la línea nitro ya tocamos la 50 vale después ya vamos y tocamos la 100 una vez que hemos perdido a 100 volvemos a recuperar todo volvemos a coger fuerza 50 perdemos 100 nos apoyamos en ella y nos vamos a 200 veis como vamos perdiendo las medias poco a poco y las medias como resistencia o sea como soporte dinámico van funcionando entonces la pérdida de 200 será lo que nos mande a esta zona entonces el siguiente subida caída si no soportamos en la zona vale nos vamos ahí entonces en principio está guay porque ha conseguido hacer una zona de suelo ha tocado una vez dos tres cuatro veces vale lleva una semana en la zona y en 46 44 ha conseguido hacer con la media de 200 una buena con muy buena confluencia suele ser una buena confluencia ha conseguido hacer soporte ahora ha llegado a esta zona de resistencia donde se apoyó aquí este máximo y este apoyo objetivo objetivo que pueda tener pues ya lo tenemos aquí o sea en la zona de 61 esta línea de tendencia y la media de 100 si sé que tenemos aquí la EMA 20 vale pero si el mercado se porta bien y luna tal y como es es posible vale que se nos vaya la media de 100 EMA 20 es un 13% media de 100 es un 22% o sea que sea como fuere si dices bueno pues quiero hacer un trade no muy arriesgado porque en el caso de que se me venga atrás ¿qué tengo que perder? pues ¿qué tengo que perder para venir al soporte y mejorar a lo mejor la posición? 1,5% si se me va para arriba a la EMA 20% ¿vale? ¿qué tengo que ganar? es lo que tengo que medir técnicamente ¿vale? pues es un 13% y pico bueno pues hay un diferencial de un 3% quizás si se me va arriba vendo a un 10% un 11% en vez del 13% y si se me va atrás puedo mejorar mi posición por un posible rebote que pueda tener luego otra vez ahí no lo sé eso ya depende del riesgo de cada uno del que esté dispuesto a asumir así que es cierto que ha demostrado fuerza porque perdió ¿veis? la línea de mínimos en el RSI vamos a ampliarlo para que se vea perdió ¿veis? mínimo, mínimo, mínimo la perdió y ahora la está recuperando esto es muy significativo ¿vale? es muy significativo si ahora se va aquí y la pasa más significativo todavía si se viene aquí y se viene a apoyar sería lo más normal del mundo ¿vale? también o sea que tendría que tontear aquí un poquito y luego intentar hacer el ataque vamos a ver vamos a ver qué pasa mañana porque mañana ya sabéis sábado para mí sábado sábado día hacia el coincete así que bueno terminamos ¿veis? ya me acordaba yo que me faltaba algo pero os quería enseñar este este gráfico tiene una zona súper interesante aquí ¿vale? que es ¿veis? esta mecha que hay aquí esta mecha que hay aquí coincide con este máximo que hay aquí y este máximo que se hizo aquí entonces si yo en vez de con esta me vengo ya directamente desde aquí y hago PAS tiro esa línea máximo, máximo falsa salida un intento de falsa salida y falsa pérdida ¿vale? en realidad fue paso la resistencia hago una falsa salida y me voy para arriba apoyo apoyo y lo hemos pasado ¿vale? es una zona súper importante ahí exactamente ¿vale? 39,428 es una zona importantísima con una gráfica más limpia se ve muy bien entonces cualquier apoyo a esta zona sería deseable para intentar seguir a por los 44,393 ¿vale? o al cierre fue un 44 ¿vale? los 44 me da igual está técnicamente es muy buena la zona muy buena y si nos vamos a semanal un objetivo muy claro que tenemos aparte de estos apoyos que tenemos en 41 y bueno este en realidad es el escalón ¿vale? esta parte superior en 43 ¿por qué? porque fijaros de dónde viene vamos a tirar el otro disparo vemos esta esta mecha que hay aquí de esta gran caída esta es la primera gran caída que hubo en toda la subida ¿vale? porque está bueno fue bastante normal si yo tiro aquí ¡paz! veo soporte 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 resistencia y ahora lo perdimos la intentamos recuperar no pudimos y nos vinimos abajo entonces esa es la zona que nos ha mandado al carajo y es la zona por lo menos que debemos de tocar cuando la toquemos es posible que no vengamos abajo otra vez pero es la zona que buscamos ¿vale? lo digo porque muchas veces en una gráfica se ven las cosas como más claras cuando está muy limpia yo lo veo igual pero claro entiendo que gente que no ni quiere ver tantas líneas y lo quiere algo más claro pues bueno aquí lo tenéis así que bueno vamos a terminar vamos a terminar con Bitcoin está todo muy interesante sigue 40.700 muy 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 bien muy bien de volumen ¿veis? como ha cambiado el volumen vamos a ver el volumen semanal por cierto que ni me he fijado con la emoción eh eh es que está aquí debería subir ¿no? debería subir porque si no no es bonito que suba el precio y no suba el volumen ya sabéis lo que hay quedan dos días a lo mejor se mueve lo suficiente estaba peor estaba bastante más penoso el volumen eh esta mañana evidentemente cuando ha pegado el latigazo el volumen ha subido y claro es que eh nuestro Zoom nos dice que en la semana está el volumen como el culo pero bueno ya pues ha pegado el primer latigazo a ver si mañana el volumen de mañana es como esto o superior y el domingo también a lo mejor hasta salvamos la semana a lo mejor hasta salvamos la semana me refiero a volumen no en precio evidentemente en precio la semana la estamos más que salvando pero hay que salvarlo también en volumen para que sea importante para que sea importante y que esta zona de 39 y medio pues se pueda intentar salvaguardar que no se puede con la resistencia principal que son estos apoyos ¿vale? esta mecha estos apoyos esta resistencia que fue donde nos hizo resistencia semanal que no se puede cuando vayamos aquí pues volveremos a donde a por el mínimo pero ya pasó aquí pim pam toma de gasitos ui ua apenas que buenos están así que nada de momento sí que estamos pasando una zona muy importante fue resistencia aquí resistencia aquí y apoyo aquí ¿vale? súper importante la línea que hemos pasado vamos a ver que de aquí al domingo consigamos que eso siga así y bueno pues enhorabuena a los premiados a los que habéis tenido buenas señales buenas vibraciones las habéis cogido y ahora pues eso paciencia aguantarlo pero recordar que hay que mantener un poquito de liquidez y que si llega a un punto esta línea roja os lo digo la tengo en 53 y no es capaz de pasar y si nos vamos para abajo a lo mejor hay que soltar algo ¿vale? hay que soltar algo de 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 peso para no ir no ir tan profundo así que bueno como digo siempre chicos y chicas invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.